Se acaba. Somos demasiados y los recursos se escasean. Las corporaciones en las que antaño confiamos... Mensaje 34. Isaac, sé que estás ahí. Vamos, coge el teléfono. Vale. Mira, solo quería decirte que... Sigo con mi vida. Lo necesito. Tú, cuídate. Vale. ¿Eres Isaac Clarke? Suéltame, joder. Responde. Es él. ¿Quiénes sois? Levántalo. Vamos. No tengo mucho tiempo, así que seré breve. Tengo entendido que eres una especie de experto en efigies. Creaste una... Yo no hice una mierda. Vuestro gobierno me obligó. Y destruiste dos, y por eso estamos aquí. Tenemos un trabajo para ti. No. No. He acabado con eso. Buscaos a otro para vuestra misión suicida. Lo hicimos. Y antes de perder el contacto con ella, dijo que te buscásemos. ¿Telly? ¿Dónde está? ¿Qué le habéis hecho? ¿Dónde está? Los uniólogos están en la esplanada interior. Imposible pararnos. Capitán, se nos acaba el tiempo. Está sola ante el peligro y no puedo ayudarla si tú no me ayudas a mí. Vale. ¡Vale! Venga, vamos. Mensaje 33. Identidad, apartamentos, Gran Tierra. Mensaje para los residentes del apartamento 16. El pago del alquiler sigue pendiente. Este es el último aviso. Si dentro de tres días no se ha abonado, se procederá al desahucio. Vale. Ya he accedido a ayudar. ¿Dónde está Eli? ¿Cuánto lleva desaparecida? Cierra el pico y ven hasta aquí. Ya hablaremos luego. Hermanos y hermanas. La era del hombro se acaba. Somos demasiados y los recursos escasean. Las corporaciones a las que antaño confiamos nuestro dinero lo han desplazado. Los gobiernos a los que confiamos nuestro futuro lo han salgado. Por su causa, estamos muertos. ¿Quién diablos sois? El último batallón del gobierno de la Tierra. Capitán Robert Norton. Él es el sargento John Carver. ¿El último batallón? ¿Qué significa? El último es el último, genio. No quedan más. Parece despejado. No quedan más. ¡A transporte! ¡Vamos! ¡Farón al coche! ¡Vamos, vamos! ¡Casi es cierto! ¡Fuera de ahí! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Aquí está! ¡Masémoslo! ¡Masémoslo! ¡Corre, Isaac! ¡Rápido! ¡Masémoslo! 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 ¡Gol! ¡Masémoslo! ¡Por aquí, están aquí! ¡Ay, Isaac, vamos! ¡Ponte a cubierto! ¡Fuera! ¡Volétanos por los años! ¡Miren! ¡Fuego! ¡Koasi! ¡Se escapa! ¡Está cerca! ¡Joder! ¡Joder, no le doy! ¡Joder, abajo! ¡Una mente! Norton, son uniólogos. ¿Por qué intentan matarnos? A ti. Intentan matarse a ti. ¿Qué? ¡Tú sal de ahí y cierra el pico! ¡Hijo de mí! ¿Quiénes son esos? ¿Por qué quieren matarnos? Destruir efigies antes, Isaac. Por eso eres una amenaza para su plan. ¿Su plan? Una profecía apocalíptica basada en las efigies. ¿Convergencia? Sí, Ellie cree que puedes detenerla. ¿Ella ha desaparecido y os han seguido? Sí, ve al tejado del edificio de Breder Corp. Te espero un equipo de extracción. ¡Ey! ¿Ha visto a este hombre? ¿Dónde está? ¡Lo sé! ¡Lo tenemos! ¡Va a aquel autopista! ¡Que no escape! ¡Dios! ¡No logro darle! ¡Vengo! ¡Le he rozado! ¡Mierda! ¡Estoy en la autopista! ¡Pues haya el modo de cruzarla! ¡Son vehículos no tripulados! ¡No frenan ante nada! ¡Mi unidad de estabilización! ¡Ralentizaré el tráfico y cruzaré! ¡No! 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 Isaac Clarke, el hombre al que andaba buscando. No malgastes energías, estarás muerto en pocos minutos. Levántalo. Quiero que veas una cosa. Mira. ¿Ves eso? Es un laboratorio de pruebas de efigies. Los hay en las principales colonias y bases. ¿Qué quieres de mí? Isaac, como parte del programa de pruebas de las efigies, tú ayudaste a crearlas. Y hoy, Isaac, tú serás testigo de cómo las libero. No, no. Nos matarás a todos. La muerte es solo el comienzo, Isaac. La naturaleza debe seguir su curso y no permitiré que ni tú ni nadie lo detenga. Vista al frente, Isaac. Presta atención. Y ahora te unirás al ciclo del renacimiento. No. Mierda. Mierda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Isaac, ¿ha llegado hasta el equipo de extracción? Están muertos. Danik se ha adelantado. ¡Joder! Trata de salir de la ciudad. Voy para allá con el Eudora. ¡Eh! ¿Y los trenes de la estación Washington? Podemos coger uno. Buen plan. Nos vemos en las vías. Esto es una conciencia. Para su seguridad esta zona se cerrará hasta nuevo a Visión. Mantengan la calma y no salgan. La ayuda está en camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La velocidad de la luz mola! Hermanos y hermanas, ...en tu andes que ha perdido la luz! Un ring de seguridad que me da siempre incursos. ¡No estamos debatiables! ¡Bienvenidos a un nuevo y golpe! ¡No estamos debatiendo! ¡La norma GOP! No tenemos confianza en nuestro caso. ¡Lo agrega! ¡Empia es la de este Eyep! ¡Estamos muertos! ¡El centro del mapa es la vuelta, ¡Gracias! 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 ¡No hay trenes! Vale. Ya estoy en la estación. ¿Y los hombres de Danny? Los dejé aterrados. Con este brote igual ganamos tiempo. ¡Pues sube a un tren! ¡Vamos! Parece que al tren iban a cambiarle a un vagón motriz. Tendré que volver a ensamblarlo. Pues date prisa. Las naves de Danik no están lejos. Intentaremos desviarlas. No tardes. Ensamblaje de tren incompleto. Acople la locomotora y el vagón de combustible antes de iniciar la secuencia de salida. Locomotora en posición. Acople el vagón de combustible antes de iniciar la secuencia de salida. Todos los vagones alineados. Iniciando un proceso de salida. Embarque por la cola del tren. Bien, Norton. Tren montado y listo para dirigirse a la puerta sur. Lo verás. Será lo único en movimiento. Vale, entendido. Me aproximaré cuando salgáis de la ciudad. Estad preparados. Recogeros. Será complicado. ¡Todo el mundo en marcha! Norton, no me has dicho qué le pasó a él. Está muertemente, Raiden. ¿Está viva? Perdido la última vez que ha asociado Kiko. Dijo que tenía el mismo call. Realizó un ultrasalto a un autor de las secretas y perdimos el contacto. Perdido la segunda vez que ha asociado ya. Está viva y enfadada porque aún no la hemos encontrado. ¡No! 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 La batería principal Isaac, mueve el culo y sube Ahora o nunca, Isaac, ¡vamos! Arrasad el tren, que no quede nada Misiles armados Lanzamiento en 5, 4, 3, 2, 1 Ahora o nunca, Isaac, ¡vamos! Arrasad el tren, que no quede nada Misiles armados Lanzamiento en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Capital, lo tengo! ¡Sácanos de aquí, ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!